Bueno, la cuestión es así. Son 5 menos 10 de la tarde. Acabamos de bajar del cerro en el huevito que es el teleférico aquel. Estamos esperando a Esteban porque Esteban está isqueando todavía. Está la combi y el hostel. Va a ser el primer viaje. Nosotros tenemos transfer a las 5 y media de la tarde. Yo podría irme ahora, pero como tengo las zapatillas de Esteban en el bolsito ese, lo tengo que esperar. Así que me estoy castigando con el terrible cappuccino. El día de hoy, reproductivo. Segunda clase de esquí. Instructor diferente. Se llamaba Ramiro. Muy buena onda el tipo. Fue el instructor de Dolores Barreiro y de Matías Camisani. Por 10 días. Así que ayer los dejó a ellos que son famosos. Y me empezó a dar clases a mí, que soy un don nadie. Pero el tipo muy bien. Así que... Hoy estuve tirándome por varias pistas. Fuimos a almorzar allá arriba. Un restaurante muy lindo. Y después... Con uno de los chicos de Rosario, que hace snowboard. Bajamos. Vimos bajando las pistas azules. Creo que se llama italianos. Y después hicimos la 63 y un caminito. La verdad, muy, muy productivo. Vale la pena pagar una clase porque si no, uno no tiene los conocimientos básicos. Y se le hace imposible, imposible esquiar. Así que, a sumatoria de los consejos de Esteban, más la clase, con los instructores, espectacular. Y hoy casualidad he conocido un montón de gente que conocen a un montón de gente de Chajomús. Hoy conocí a cuatro personas de la ciudad de Dolores. Y uno de los chicos del grupo es primo de Julieta Díaz Azorín. La jefa de calidad de Villa del Sur. Así que mañana nos voy a dar un montón de días. Un tercer día de clases. Así que le voy a preguntar bien apellido y todo. Y como corresponde, una fotito de honor. Con los ocho integrantes del curso de esquí nivel principiante acá en Chapeco. La verdad que muy, muy bueno. Muy productivo el día de hoy. Quemadito. No me puse pantalla solar. Error mío ese. No usé las gafas. Así que tengo la vista completamente colorada. Así que tengo que llegar al hostel ahora, ponerme unas gotitas. Y la vista es preciosa. O sea, al fondo se ve el volcán Lanín. Toda la cadena de esas montañas, espectacular. Y también me encontré un chico que vivió cuatro años en Chascomús. Estudió en Bicicultura. Trabajó en Villa del Sur. Se llama Sebastián Palacio. Un hombre que ahora tiene 38 años. Mancadudísimo el tiempo. Así que le mando saludos a Juan Ignacio García Cudillo. Está muy agradecido con esa persona. Bueno. Día martes. Primero de septiembre. Este es el fin de la jornada del día de hoy. Y nos vemos mañana tempranito. Bye bye. Bye bye.